Y la realidad es que, y voy a empezar ya por lo importante, que el próximo 26 de noviembre tanto policías como guardias civiles vamos a tomar la calle. Hoy estamos aquí para decir basta, para decir que o se sientan y dialogan con las dos asociaciones que representamos al mayor número de policías y de guardias civiles, o seguiremos una hoja de ruta que tenemos marcada para hacernos oír y trasladar nuestro descontento. Queremos pedir a todos los ciudadanos que el próximo 26 de noviembre a las 12 de la mañana nos acompañen. Si quieren seguir teniendo una España segura tienen que estar ese día en las calles.